El pasado lunes se llevó a cabo una audiencia por el proceso legal que Irina Baeva y Gabriel Soto interpusieron contra Laura Bozzo. Por difamación, la conductora peruana, quien ahora enfrenta una denuncia por defraudación fiscal en México y está prófuga de la justicia, no se presentó. Galilea Montijo había mostrado todo su apoyo a la abogada durante el asunto tributario. Sin embargo, ahora arremetió contra ella para defender a los enamorados. Laura Bozzo, ¿sabes qué? Te estoy empezando a querer. Donde quiera que te encuentres, mencionó durante la emisión mexicana hoy, Televisa. Pero sí creo que tienen mucha razón Gabriel Soto e Irina Baeva en este caso, porque si la gente hoy en día y sobre todo ciertos medios de la nada te dicen, quita maridos, tal, 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 agregó. De la nada, con la mano en la cintura y nos cuesta tanto trabajo, de verdad, todos los días tener que divertir a todos ustedes, el público, trabajar con todo el cariño para ustedes, para que cualquier persona con la mano en la cintura también pueda venir a deshacerte en un segundo por las cosas que creen o piensan. Los otros presentadores también dieron a conocer su punto de vista y apoyaron la postura de Montijo sobre este tipo de ataques contra los famosos. Por su parte, Paul Stanley mencionó que Bozzo se metió en problemas por meterse en un asunto que no le correspondía y se ocasionó un grave problema. Aunque Irina Baeva y Gabriel Soto ya ganaron el proceso legal contra Laura Bozzo, no se sabe cuándo esta última podrá cumplir con la sentencia dictada porque se desconoce su paradero.